Estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla forman parte del proyecto Yo Soy UPAEP y transformo mi comunidad en lengua indígena, el cual tiene como objetivo llevar a cabo medicina preventiva de primer nivel en zonas donde se habla alguna lengua indígena. El programa de UPAEP, enfermería complementaria, UPAEP abierta, saca a flote el proyecto Soy UPAEP y transformo mi comunidad en lengua indígena, donde se busca abordar con una medicina incluyente a los pueblos originarios que no hablan castellano. Entonces, como nuestros estudiantes ya tienen como antecedente académico el ser técnicos en la enfermería, ellos ya tienen la facilidad y capacidad de hacer diagnósticos de salud precisos, valorar los problemas sociales específicos que existen en su comunidad y nosotros lo que hacemos es abordar el problema social. ¿Cómo lo abordamos? Por medios de videos informativos de los programas sociales que ya existen. Estamos trabajando alineado a la Secretaría de Salud, no nos estamos saliendo de la norma, solamente lo único que hacemos es bajar la información con base a la norma del problema de salud que ellos digan y nosotros lo informamos por medio de un video. La mayoría de las veces es una comunidad que está como olvidada, pero más que eso es o se siente así por la lengua que manejan, que es como una barrera para que puedan entender el tratamiento que deben de llevar tanto personal como con sus hijos. Lo anterior hará que la gente responda de manera favorable y las enfermedades que son fácilmente prevenibles ya no terminen en un segundo o tercer nivel. Problemas que vamos a trabajar o hemos trabajado hasta el día de hoy es desnutrición relacionado con control del niño y de la niña menor de 5 años, control de salud, lactancia materna, no solo como fuente alimenticia sino como fuente de apego, la importancia de consentimiento informado y eso es un problema social porque cuando van a intervenir a una persona fuera de su lengua, por ejemplo, van a hacerle una intervención quirúrgica y ellos se sienten plenamente vulnerables, susceptibles y les dan a firmar algo donde deben de asentar una huella, imagínense cómo se debe de sentir el paciente, de decir cómo voy a asentar mi firma en un procedimiento que no conoce con una persona que no puede comunicarse y ahí es donde interviene enfermería, donde le explican su lengua en un video la importancia y de que se sienta en manos seguras, pero entonces el papel de enfermería es muy importante. La especialista señaló que están trabajando con 16 embajadores de la lengua materna, son nueve lenguas distintas, de ahí que buscan trascender a toda la República Mexicana. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.